Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Este chismecito es de Colombia. Niña, ¿y cuándo tienes que pagar el pedido? Yo te cogería un splash y la crema, es que a mi novio le pagan semanal. El 4, yo te podría pagar eso el 3. Bueno, te los doy con ese compromiso. Sí, mi vida, ¿y cuánto serían esas dos cosas? ¿Me das el splash que viene como fuchsia con unas cosas moradas? ¿Afuera? 35, ¿dónde vives tú? Vivo acá en Juan 23, niña. ¿Por dónde? ¿Sabes la calle 12 o sabes dónde termina la padimentada del colegio? No sé. Ajá. Bueno, cuando llegues a esa esquina donde termina la padimentada, coges a mano derecha. Después llegas a otra esquina y vuelves y doblas a mano derecha. ¿Por la esquina donde venden frito? Preguntas dónde vive Juan Ochoa, el que vende pescado. Cuando te digan dónde es, yo vivo enfrente de ese señor. Por aquí todo el mundo lo conoces. Ah, bueno, en la noche te llevo eso. De todos modos te escribo. Dale, pues. ¿Cuánto vale el splash y la crema cuánto? 20, 15. Ah, ok, dale. ¿A qué hora traes eso? Estoy esperando que venga mi esposo. Ah, dale, mi vida, está bien. Ya voy. Niña, tú tienes la revista donde vino el splash y la crema que mi mamá quiere ver el precio, mi vida. ¿El precio de qué? O sea, del splash y la crema que ella los quiere ver, mi vida. ¿Para qué? Las revistas las tengo donde mi mamá. Yo te mando las fotos. Bueno, cuando vayas allá le tomas una foto y me las mandas porque ella lo quiere ver, mi vida. ¿Y para qué? Yo te di un precio. Y si no te convenía, no lo hubieras cogido. Porque una amiga que vende esos splash me dijo que ellos vinieron en 13 mil pesos y tú me los estás vendiendo en 20 mil. Y a veces vienen hasta en 10 mil, me dijo ella. O sea, sí, pero tampoco por ello no son tan caros. Claro, porque yo doy tiempo para que pague y yo pago con mi plata. Los splash sí vienen en 13, pero en 10 nunca han venido. Ya el plazo de la factura pasó hace rato. Y yo te di a ti más plazo, por eso es que yo los vendo así. Porque ella es la que va a pagar eso. Niña, pero de igual forma, mi mamá quiere ver la revista. Pero la crema sí vale 15. Como es pequeña, yo la vendo al precio que viene. Ya las voy a mandar a buscar. ¿De qué es la crema? ¿De almendras? Sí, la crema sí vale 15 y el splash vale 13 mil. Sí. Vale PUS. Entonces serían 28 mil pesos. Sí. Ok, niña. ¿Ya tienes la plata? No, mañana, mi vida. Vienes a la misma hora que me trajiste eso ese dos días. Bueno, dale niña. Niña, mira, para ver si puedes venir el viernes. Porque mi novio me va a dar la plata, pero le salió un viaje para Bosconia. Y vienes el viernes en la tarde. Entonces el viernes en la noche llegas acá, mi vida. Tú disculpa. Primero dijiste que lo iba a pagar tu novio. Después tu mamá. ¿Y ahora tu novio otra vez? Sí, pero mi mamá me dijo que no la iba a coger. Entonces la cogí yo para no devolvértela. Espero que del viernes no pase, porque ya te di mucho tiempo. Sí, niña, tranquila. El viernes, que ya sabes dónde vivo y yo no me voy a ir. Porque estoy vacunada y no puedo salir. Dale, todo bien. Ya voy para tu casa. ¿Estás ahí? Responde. Niña, no estoy en la casa. ¿Dónde estás? ¿Tienes la plata? Ajá, oye, responde. ¿Mmm? ¿Que estás muerta? No, niña. Yo estoy en la calle y deja que venga mi novio de trabajar más tarde. ¿A qué hora puedo ir? Yo te escribo apenas él llegue, niña. Quedé esperando tu mensaje. Ajá, mija. Niña, ayer no te escribí porque mi novio vino súper tarde. Que quién sabe dónde mierda andaba metido anoche. Y le dije que si me tenía la plata y me dijo que mañana sí me la dada. Yo le dije ya dámela porque la muchacha ya me está cobrando. Y la revista no da mucho plazo. ¿Y entonces? Esa mañana, como a las 8 de la noche. Que ya él a esa hora ha llegado aquí a la casa. ¿Mañana? Me parece el colmo contigo, oye. Tanto que hablaste por precio de esa vaina para no pagarme a tiempo. Ponte seria. A mí no me van a esperar hasta que a ti te dé la gana de pagar. Soy seria. Uf, sí, sobre todo. Y hazme el favor, por favor, un poquito de respeto porque a usted no le he tratado con groserías. Espeta para que te respeten porque yo a usted no le he salido con groserías. Espero y de mañana no pase. Niña, ¿hoy sí puedo ir? Ajá, niña, responde. Niña, mira, te manda a decir mi mamá que aún no le han traído la plata. Entonces ella por ahí tiene un conjunto que le puede quedar a tu hija para hacer negocio. Tú le devuelves el resto. Ella está vendiendo ese conjunto en 50 mil. ¿Dónde estás tú? Ajá, ¿y ahora qué no me vas a responder? Niña, a mi mamá no le dieron la plata ayer. Deja que de mañana pasado ella te consigue esa plata. No te preocupes. Para que no vayas a echar el viaje en balde para acá porque salió ayer y no le dieron la plata. Para pagarme no tienes. Me invitaron, yo no tengo culpa. Bueno, no tengo por qué darte explicaciones. Lo único que usted tiene que ver es que yo le pague y de mañana pasado mi mamá te consigue esa plata. Niña, tú eres muy atrevida en decir que mi mamá te mandó acá estando mi hermanito solo aquí. ¿Oíste? Porque mi mamá muy bien allá te dijo. Ajá, ¿y qué no me piensas pagar? Cuando tenga la plata mi mamá te la paga. Gran respuesta a la tuya. Ajá, cuando la tenga te lo doy. ¿Para qué cogiste esa mierda si no tenías plata? Tú lo que eres es una mala paga. No me pagas una mierda. Debería darte pena andar olorosa en la calle sin haber pagado esa caga. Todo el mundo le quedas debiendo. No bueno. Pues no sé en qué momento pasó de que le iba a pagar su mamá, luego su novio, luego su mamá otra vez, y luego el novio, y luego al final la mamá. Y ella que no trabaja o que está de reina en su casa, esperando a que le caiga el dinero en las manos. Y no solo eso, sino haciéndose de productos gratis. Qué gente tan más conchuda, de verdad. Oiga, conchudo, aquí en México, y por lo que veo, ¿en dónde fue que también usaron esa palabra en Perú? Significa una persona sinvergüenza, aprovechada, porque creo que en Argentina es una grosería.